Si se mueve, matenlo. Es claramente... Ingeniero abatido. Sí, porque eliminado. ¡Gracias! 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 ¡Objetivo batido! ¡Ingeniero abatido! ¡Ingeniero abatido! ¡Fallo finalizado! ¡Fallo finalizado! ¡Borgue eliminado! ¡Ingeniero abatido! ¡Fallo finalizado! ¡Fallo finalizado! ¡Bueno! ¡Anemigo eliminado! ¡Sí, porque eliminado! ¡Es claramente inferior! ¡Anemigo eliminado! ¡Amenaza neutralizada! ¡Es claramente inferior! ¡Ha muerto! ¡Enemigo muerto en combate! ¡Simulación recuperada! ¡Baja! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Estado global recto! ¡Es claramente inferior! ¡Enemigo muerto en combate! ¡Descríbete! ¡Estupido! Borg eliminado. Baño listo, origen almacenado. Desintegrado. Fallo finalizado. Borg eliminado. Borg eliminado. UAV listo para despliegue. Borg eliminado. Solicito asignación de activo UAV. Los sensores están captando el objetivo. Revisión a medio camino del UAV completada. Policitud prioritaria recibida, desviando UAV. Aprende. No es un gran número que estaba atento. Un plan. Los panes. El botón. Segundo. Recuperada. Enemigo muerto en combate. Ingeniero abatido. U.A.V. listo para despliegue. Blanco abatido. V.A.V. eliminado. Es claramente inferior. Hellstorm a la espera de órdenes. Es claramente inferior. V.A.V. eliminado. Las grandes habilidades producen grandes victorias. V.A.V.